Se va a hacer con la Alianza Francesa, con el Instituto Cultural de Brasil para el tema del portugués, para seguir consolidando el tema de los idiomas. Y en el tema cultural, bueno, el tema del César Rengifo, el tema de la orquesta, que incluye estos 800 instituciones educativas en una primera etapa. Igual se trabajó el tema de la materia, el nuevo currículum de iniciación a la música para los liceos. Se trabajó el tema de una gira nacional con la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, con el maestro Dudamel, por los 24 estados del país. Y en cada estado donde esté, la visita del orquesta y del maestro a distintas instituciones educativas, bueno, para seguir consolidando un baluarte de la cultura y de la juventud venezolana. Y finalmente queremos destacar, que se trabajó ayer en la... que se trabajó hoy en el Gabinete Social, que ayer se realizó la marcha de los Claveles Rojos en honor a los 30 años de la siembra del compañero Alí Primera. Ahí se ha iniciado un equipo de trabajo para recuperar o para sistematizar todo el legado educativo de ese cantor del pueblo como lo es Alí Primera. Bueno, esto en líneas generales ha sido el esfuerzo que hemos visto el día de hoy en el Gabinete Social. Esta semana vamos a estar desplegados en todos los estados. Ha sido un Gabinete Social muy productivo donde hemos visto, como ya les dije, y para resumir, todo el esfuerzo que se está haciendo en la misión Hogares de la Patria, las asambleas que se realizaron en las 148 comunidades, más de aproximadamente 15.000 familias registradas, que es una misión para seguir protegiendo a la familia venezolana, para seguir garantizando la mayor suma de felicidad, de seguridad y de estabilidad. Que la familia venezolana cuente con el apoyo del gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro ha puesto a disposición de esta misión, pues, cerca de 200.000 becas del liceo, 250.000 becas universitarias, 300.000 pensiones, 500.000 asignaciones a hogares de la patria, y es una misión que va a toda la familia venezolana, las familias que están en condiciones de pobreza general, en pobreza extrema y a las familias de clase media. Así que a todas las que quieran participar a consolidar la familia venezolana, pues, están invitadas. Con mucho gusto, responderemos las preguntas que bien tengan hacer los compañeros y las compañeras periodistas. Sí, ministro, la primera pregunta, la formula Raya Cacela, de Venezolana de Televisión. Sí, buenas tardes, ministro. ¿Cómo estás? Nuestro país vive actualmente en una arremetida feroz por parte del Imperio Norteamericano, así como también planes golpistas permanentes de la derecha venezolana. Ha reiterado el presidente Nicolás Maduro, mano firme, suponiendo, pues, que ya esta derecha quisiera acabar con las más de 30 misiones que existen en nuestro país, su posición al respecto, y así también el llamado que le hace al Poder Popular, precisamente, para defender estas misiones. Sí, gracias. Bueno, por supuesto, la coyuntura nacional fue discutida en el Gabinete Social, ahí el más firme respaldo de todos los ministros del área social, de todos los jefes de misiones, al presidente de la República, a la revolución bolivariana, a la paz del país. Porque al final, lo que se está intentando en los últimos años, y podemos ver que es un comportamiento histórico de la derecha, no podemos olvidar lo que pasó en el 2002, lo que fue el intento en la Plaza Altamira, el golpe de Estado, el paro petrolero, las primeras guarimbas que se desarrollaron, los niveles de confrontación violenta a los que nos sometió la derecha venezolana durante el 2014, por no respetar los caudales democráticos. Venezuela, en los últimos 15 años, se han debatido dos modelos políticos, un modelo neoliberal, capitalista, que defiende la derecha venezolana, derecha que ya gobernó este país, lo gobernó durante 40 años, yo siempre insisto, porque es muy simbólico, porque me da, si no fuese tan trágico, fuese chistoso, cuando vemos actores de la derecha diciendo que ellos son lo nuevo, cuando a la juventud venezolana liceísta de los 90, cuando yo estudiaba en el liceo, esos actores ya gobernaban este país, y en ese momento era cuando en Venezuela se vivía la recluta obligatoria, la ley de vagos y maleantes, el cobro de matrícula, el tema de los parasistemas, el proceso de privatización de la poquita universidad pública que quedaba en Venezuela, no olvidemos que en los 90, de cada 10 jóvenes, 4 estudiaban, 3 pasaban al liceo, 2 se graduaban del liceo y 1 solo entraba a la universidad, esa era la realidad nuestra hace apenas 15 años, y ¿cómo nos trataba el gobierno a la juventud venezolana? Bueno, con desprecio, con miedo, con persecución, a través de la ley de vagos y maleantes, y ellos, que ya gobernaban Caracas, esos golpistas, que ya eran diputados por el Zulia, por Copey, pues dicen hoy que ellos son lo nuevo, ellos ya gobernaron este país, ellos son esa visión neoliberal que trajo los niveles de miseria, de desnutrición infantil, que nosotros heredamos de los 90. Y bueno, el modelo que nosotros defendemos, que está plasmado en la constitución bolivariana, un estado social de derecho y de justicia, que ve en el estado la obligación de invertir en salud, en educación, en vivienda, en alimentación, y que indiscutiblemente le falta mucho por hacer, pero que no hay duda, de que Venezuela ya no está en los niveles de desnutrición, de analfabetismo, de deserción escolar, que tenía en los 90. Ha mejorado la situación de vida. Ellos han reaccionado con mucha fuerza durante estos 15 años, no han respetado los caudales democráticos, hemos tenido 19 elecciones, en las cuales hemos ganado 18. Apenas sembramos al presidente Chávez, fuimos una elección muy difícil para los chavistas, apenas a 15 días haberlo sembrado, con el corazón herido, con las lágrimas en la cara, y ganamos esa elección. Las elecciones presidenciales se ganan, las elecciones en general, el que tenga la mayoría, sea de 200, de un millón de votos o de un voto, y eso hay que respetarlo. Ante ese resultado, la actitud de la derecha es mandar a sus seguidores a descargar sus molestias, sus rabias, en la población venezolana. No olvidemos lo que pasó con los CDI inmediatamente a la elección presidencial. En esas condiciones fuimos otra elección, y los actores de la derecha, los golpistas de hoy, dijeron que eso era un plebiscito, y que si lo perdíamos nosotros, prácticamente teníamos que entregar la presidencia al poder político. Nosotros advertimos mil veces que eso era una elección de alcalde, y fuimos a la batalla, y ganamos el 76% de las alcaldías con más de un millón de votos. En esos resultados, el presidente Nicolás Maduro les abrió la mano, les tendió la mano, les abrió las puertas de Miraflores, y cuando estábamos haciendo eso, el año pasado, el 23 de enero, ellos estaban convocando a la salida violenta. Y eso le costó la vida a 43 venezolanos. Y costó, y no solamente esos 43 venezolanos, seguramente todas y todos ustedes que me acompañan hoy, o los que nos ven, deben recordar los momentos de tensión, porque no podían llegar a su casa, porque estaban quemando la avenida, porque estaban quemando un simoncito con 90 niños adentro, en Altamira, porque degollaron un motorizado, porque asesinaron a un diputado, a nuestro hermano Robert Serra. Esa es la realidad de esos actores políticos. Ellos ahora se dicen perseguidos políticos. Ellos no están presos por sus ideas políticas, están presos por llenar de violencia las calles venezolanas, están presos por querer dirigir un golpe de Estado, están presos por someter a Venezuela a una tensión, y a intentar una guerra civil que justifique una intervención tipo Libia. Porque al final el problema de fondo es que tenemos bajo nuestros pies la principal reserva petrolera del planeta. Ninguna de las guerras que se está dando en el mundo, Afganistán, Libia, Siria, Irak, donde participa el premio Nobel de la Paz, son países que no tienen petróleo. Todos tienen petróleo o gas. ¡Qué casualidad! Nosotros no podemos ser ingenuos en esta batalla que se está dando. El año pasado trataron de comprar militares, consiguieron a uno de la aviación que intentó, y bueno, nuestros sistemas de inteligencia lo descubrieron, lo detuvieron, y en todas las declaraciones se dijo cuáles eran los políticos, las declaraciones que dan ellos que estaban, porque no nos van a decir que esos militares actúan solos. Hay unos políticos que tratan de chantajear, de comprar. Un año después se repite con el mismo grupo y vuelven a declarar las mismas personas. Bueno, la justicia tiene que actuar. La responsabilidad del Estado venezolano es garantizarnos la paz a todas y todos. Si aquí un avión bombardea Miraflores o bombardea el Presidente de la República, lo que van a generar es un nivel de violencia en el país. Nuestra responsabilidad es garantizar la paz incluso de quienes no piensan igual a nosotros. Así que, con el Presidente de la República, pues toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro apoyo para garantizar la paz del pueblo venezolano, de todas y todos los venezolanos. La segunda y última pregunta la formula... Amigos, palabras de Héctor Rodríguez en este acostumbrado encuentro con la prensa de cada...